En esta noche de plenilunio, cálida y bella, desde muy lejos vengo a cantarte, oh mi princesa. Duermen las flores bajo los rayos de la alba luna, duermen las rosas y también duermen los bellos cisnes sobre el espejo de la laguna. Linda sultana de mis ensueños, ala tu reja, que por ti vierte mi laude, oh, no su triste queja. Ven a mis brazos y al tierno arrullo de mis canciones, deja que hablen su dulce idioma a los corazones. Desde muy lejos vengo a cantarte, oh mi princesa, mucho más bella que la alba luna que ahora nos besa. Sal y contempla la tibia noche llena de encanto. Sal, mi sultana, que las estrellas quieren mirarte y el fiel tropero dar de su canto. Linda sultana de mis ensueños, ala tu reja, que por ti vierte mi laude, oh, no su triste queja. Ven a mis brazos y al tierno arrullo de mis canciones, deja que hablen su dulce idioma a los corazones.